Estamos aguantando ahorita porque no hay nada, pues, ni comprar aquí, la gente es bien pobre, no tiene ya ni qué vender, solo algunas gallinitas, ciertas gallinitas, algunas, algún chanchito, ya no tienen qué hacer, pues, y eso es lo que íbamos a ir a plantear a la alcaldía, a ver qué iba a hacer con esta comunidad si pensaba dejarla morir de hambre. En las comarcas del Sauce, municipio de León, los campesinos están viviendo la peor de las crisis a causa de la sequía. Este año perdieron el 100% de la cosecha de primera y con ello las posibilidades de tener alimentos para los próximos meses, literalmente, están padeciendo de hambre. Aproximadamente estamos hablando de 6.700 manzanas en total, según los datos de los líderes comunitarios que existen en las comarcas y los cacerillos. Los campesinos sauceños en su mayoría trabajan con tierras prestadas o alquiladas por cantidades que oscilan entre 250 y 300 córdobas para cada cosecha. Los principales rubros de siembra de primera son frijol, millón, sorgo, hortalizas y maíz, productos que en su mayoría son destinados al autoconsumo. Según la alcaldía del Sauce, el panorama no es nada alentador. Analizando aquí como comisión de parte del municipio del Sauce, encontramos que se han hecho análisis que hay riesgo que la gente vaya recayendo en acciones de pillaje. Estamos en contra de la ley porque la desesperación está llegando a sus máximos niveles. Don Tomás Ramírez y su madre, Irma Martínez, viven en Las Limas, una comunidad ubicada a 5 kilómetros de la ciudad. A ellos los visitamos justo a la hora del almuerzo. El fogón de su casa estaba apagado. No había nada que cocinar. Por el momento se alimentan con mangos, pero la cosecha ya está terminando. En un buen invierno, la huerta de Doña Irma produce suficiente maíz como para sustentarlos por todo el año. La sequía ha destruido esa posibilidad. El año pasado como fue algo maletona también, el año pasado fue maletón. Fueron pocos, fíjense que por lo menos nosotros sacamos de una manzana, el año pasado cuatro quintalitos. Malo el invierno. Todas las alturas que estaban más altas, ahí no dieron nada. En una manzana, cuando una manzana le dan a veces 10, 12 quintales, cuando el invierno es bueno. ¿Y este año? Este año, si no llueve no vamos a tener nada, pero ni un quintal. Mis pérdidas fueron tres manzanas de maíz con millón y dos medios de frijoles. Otros han tenido mejor suerte. Su vecina, Doña Inés Jarquín, recibe algunas provisiones del Centro de Salud de la Comunidad por ser madre lactante. Al menos hoy podrá almorzar. El esposo de Doña Inés tiene que ir muy lejos en busca de trabajo para llevarle algo de comida. Ellos también lo han perdido todo. Por ejemplo, el maíz no lo tenemos, frijoles tampoco. ¿Cómo hacen para alimentarse? Un día. Cuando no haya trabajo él, pues trae la comida y cuando no, no aguantan. ¿Qué tan seguido tienen que aguantar? Sí, día por medio. ¿Día por medio comen? Sí. ¿Y hoy, por ejemplo? Hoy tenemos poquito que comer. Frijolitos, tortillitas. ¿Cómo hacen? Si los niños le piden comida los días que no consiguen. Ahí salen los puros de divertirse y cuando ellos miran que no hay, no piden. Doña Alba Castillo, líder de la comunidad, confirma que el hambre está afectando a niños y adultos por igual. La cosecha de primera se perdió y no hay trabajo fijo en ninguna parte. Es que no tienen trabajo fijo. Solamente en tiempo del café que se van ellos, que ellos salen. Y así tal vez, por casualidad, ellos consiguen un día de trabajo. Así es que ellos pasan. Por lo menos hay madres que dejan a tus hijos ahí y se van a trabajar a manar. Para entre un mes que viene, pues le traen un poquito. El SAUCE es uno de los 47 municipios afectados por la sequía, de acuerdo a un estudio del Programa Mundial de Alimentos. Según cifras municipales, 3.700 familias que dependen exclusivamente de la agricultura están padeciendo hambre por efectos de la sequía. Como no tienen alimentación, las enfermedades están azotando con ellos, unos con diarreas, calentura. Y yo entiendo que eso tal vez viene por medio de que no tienen alimentación y siempre las enfermedades se aprovechan cuando uno está débil. Dicen que se están terminando los mangos. Era una solución, una alternativa para en estos momentos de hambruna. Y lo que nosotros estamos líticamente preocupados, porque líticamente se está viviendo un momento de hambre en la zona, de miseria, porque la gente no tiene empleo. Y muchos miran a Costa Rica, la zona está quedando a veces despoblada. 10 kilómetros al sur del Sauce, se encuentra el caserío El Huacucal de la comarca Santa Lucía, una de las más empobrecidas con la pérdida de la cosecha de primera. Doña Egma García perdió su cosecha de maíz. Ella es madre soltera de cinco niños. ¿Cómo vive diariamente esta crisis? Está duramente la crisis. Días comemos y días no comemos, porque como no tengo como y soy sola, mi compañero se fue con otra mujer y me dejó sola aquí. Días viene, pues días no viene, entonces poco el dinero que él me da. Cada día deja a sus niños solos y camina kilómetros, jalando leña o cortando jícaros, en busca de unos cuantos córdobas para poder comer algo. En vez de solo dos tiempos, un tiempo, así lo más. Al caer la tarde, llegó la hora de la cena. Doña Egma y sus hijos están felices. Hoy al menos podrán hacer un tiempo de comida. Por lo menos hoy se fueron sin desayunar hasta que dieron el preescolar. ¿Y al mediodía? Al mediodía no lo hemos hecho. Hasta ahorita que estoy cociendo un puño de frijoles para la cena. ¿Y eso los consiguió usted o los dieron, los compró? No, los conseguí, los compré. Compré una libre de frijoles. ¿Y eso lo puede comprar diariamente usted? Casualidad. En vez de que los costamos así sin cenar, porque ya no hay cómo. Entonces me voy para el porvenir a pedir guineo, aunque sea guineo se leco, le doy a mis hijos. No tengo de dónde. ¿Y ya sabe si va a desayunar mañana? Quién sabe, vamos a ver el día de mañana, si se puede o no. El fracaso de la cosecha de primera no es un buen augurio para la postrera. La cosecha de primera es su principal fuente de semillas y ni siquiera se ha producido lo necesario para el sustento de los campesinos. Tampoco han ganado dinero para comprar semillas y de conseguirlas tendrían que encontrar alternativas de riego ante la sequía. Si no hay ayuda, ¿cómo vamos a poder sembrar si no tenemos con qué comprarlo? El grano o algo así. Si hay préstamo o algo así, podemos esperar esa ayuda. Hay posibilidades, por lo menos si los ayudan con las semillas y de los frijoles y el maíz, pues, para luchar y sembrar a ver si cosechamos para seguir adelante. Al día siguiente regresamos a la casa de Doña Egma, precisamente a la hora del desayuno. Hoy van a desayunar los niños, ¿va a desayunar usted? Sí, por el momento. Conseguí unos guineos y me dio ahí desde el medio de los frijoles. Doña Egma comienza el día con optimismo. Su familia pudo desayunar algo, pero no sabe si al llegar las 12 del mediodía tendrá la misma suerte.